El detector Finder con demodulador cumple la función de detectar, localizar y identificar dispositivos de transmisión inalámbrica utilizados en inteligencia, como ser cámaras y micrófonos ocultos. Posee un amplio rango de detección que abarca desde los 50 MHz hasta los 6 GHz, donde se encuentra el 99% de las posibles amenazas. El equipo posee 3 modos de operación que explicaremos a continuación. Alerta en modo sonoro. Es utilizado para realizar barridos electrónicos en un ambiente. Luego de ser sensibilizado, podrá detectar la presencia de una fuente de transmisión por medio de su parlante que comenzará a emitir un sonido en forma de VIP, el cual puede ser regulado con una perilla de ajuste de volumen. También para realizar el barrido electrónico en forma más discreta, se puede conectar un auricular que anula el parlante y envía la alerta por medio del auricular. La sensibilidad podrá ser ajustada en rangos de 6 metros de diámetro hasta 15 centímetros para una detección exacta del dispositivo, dependiendo de la potencia del transmisor. Alerta con vibración silenciosa. Este dispositivo tiene un modo de alerta vibrante para no alertar a quienes están realizando la escucha o la filmación. Este modo es ideal para ser portado en un bolsillo durante una reunión. Y el tercer modo es el de la demodulación de audio. La característica única de este detector, comparado a los demás, es que una vez detectada la fuente de transmisión, podemos pasar al modo de demodulación de la señal, para determinar fácilmente si es o no una amenaza para proceder con la inspección física del artefacto. Esta función es la que marca la diferencia con el resto de los detectores de cámaras y micrófonos existentes en el mercado. Recuerde que un barrero electrónico sin una inspección ocular y física de todos los artefactos del ambiente, no termina de ser un trabajo completo. Al realizar un barrero electrónico en un ambiente, dependiendo de la zona de trabajo, se pueden detectar radiofrecuencias que no son precisamente las que uno está buscando. El espectro radioeléctrico se encuentra saturado de transmisiones, sobre todo en las grandes ciudades, las cuales producen falsas alarmas en los detectores de radiofrecuencia. Y uno de los más comunes es el llamado efecto antena, o de re-termisión, que se genera en los cables, tomas de corriente alterna, cables telefónicos y sobre todo en las cañerías metálicas dentro de las paredes. Con el detector render con demodulador, en el modo de demodulación, se puede diferenciar e identificar rápidamente si la fuente de transmisión detectada significa una amenaza o solo es un efecto de retransmisión. En los tres modos de detección, una barra de potencia con 10 LEDs, le indicará la intensidad de la señal detectada, para poder localizar fácilmente las cámaras y los micrófonos ocultos. ¡Suscríbete al canal! Rango de detección de 50 MHz hasta los 6 GHz Control de volumen, control de sensibilidad, parlante, salida de auricular con el auricular suministrado. Tres modos de detección, sonoro, vibración silenciosa o demodulación de audio. Una batería recargable de 15 GHz de autonomía, alerta de batería baja, una barra de potencia escalable, que identifica la intensidad de la señal detectada. Un cargador de 12 V de 1 A, una antena telescópica de 4 elementos, y su peso es de 255 gramos con la batería incluida. El equipo incluye detector finder con demodulador, cargador de 110-220 automático, 12 V de 1 A, auricular y manual operativo en castellano. Un recorrido de 12 V de 2 A, un co förblamiento en castellano. Gracias.